Hace algún tiempo, entró en el top uno de los tantos avistamientos fantasmales captados en el histórico Hotel Crescent en Estados Unidos, considerado como uno de los hoteles más embrujados en dicho país. En esta ocasión veremos un nuevo avistamiento, aunque no es tan reciente, ya que en primer lugar fue compartido en Snapchat, por la autora del video, y más recientemente fue compartido una vez más, esta vez por una trabajadora del hotel. Ella nos cuenta que la autora del video, se hospedó en una de las habitaciones donde se reporta más actividad, ella estaba haciendo un Snapchat, para sus seguidores. En el video, vemos como ella está haciendo un paneo de la habitación, cuando de la nada, algo aparece, y ella ni siquiera se dio cuenta. Algo vestido de blanco pasa rápidamente frente a la cámara, y pasó totalmente desapercibido para los presentes. La autora del video, cree que es una niña fantasma, y muchos de los comentarios están de acuerdo. Si haces una pequeña búsqueda del Hotel Crescent, te darás cuenta que este tipo de apariciones fugaces, son bastante comunes, razón por la cual, es constantemente visitado por entusiastas de lo paranormal. Aquí otro dato interesante, y es que alguna vez, el Hotel Crescent, también sirvió como hospital, y quizás eso explicaría, la fuerte carga paranormal que existe allí. El siguiente video es bastante corto, y quien lo subió, no nos brinda contexto, solo nos dice algo, y es que, al parecer, esta muy corta pero perturbadora captura, fue hecha en un cementerio. En el video, vemos como unos trabajadores del cementerio preparan algo, no se alcanza a ver qué es, pero suponemos que es una sepultura, y en un instante, quien está grabando, dirige su atención a algo muy extraño, que está ocurriendo abajo, al ras del suelo. La mayoría está de acuerdo, en que esta cabeza, que vemos asomándose de una forma totalmente aterradora, sería una aparición. Y es que, es tan extraño como espeluznante. ¿Quién haría algo así? ¿Por qué alguien estaría escondido o acechando, de esa manera tan perturbadora? Por supuesto, eres libre de creer lo que quieras, y compartir tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok, Acambero Paranormal, compartió el siguiente video, donde un joven junto con su madre, escucharon y captaron, misteriosos lamentos en medio de la noche. Ellos, y la mayoría de la audiencia de Acambero, están de acuerdo, en que esos aterradores sonidos, es el verdadero lamento de la llorona. Amigos, buenas noches, muy buenos días, yo no sé qué hora son, ahorita estaba ya en mi cuarto, pero mi mamá me despiertó, ¿qué fue lo que escuchó mamá? Bueno, soy yo, soy yo, soy yo, como soy yo, sí, yo pensé que a lo mejor no sé quién ya, me parece que a uno habría un rivero, comiente de la vida, ¿qué fue lo que ¿Crees que vengan el arrojo? O sea, el arrojo ya está en corto y está en la mesa. Oigan, oigan, oigan. Si es cierto lo que dice la gente, los lamentos se oyen lejos. Pero si es para que se viera cerca. Huele como a podrido. En días de cuaresma, pues yo pienso que días como tiempo está aquí, estos momentos de los cuarenta días, como se dice, Oigan, 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 o Muchos aman la tranquilidad de vivir en el campo, pero hay un inconveniente inquietante en un aislamiento tan sereno, cuando las cosas toman un giro siniestro, la ayuda puede estar a kilómetros de distancia. En octubre del 2006, Paul Sparrow se vio atraído al tenebroso bosque adyacente a su casa, el hombre estaba armado solo con una cámara de visión nocturna, esperando captar imágenes de una aparición, que según cuenta, es muy vista en esa área, y lo que terminó grabando, es realmente extraño. Una aparición fantasmática se mueve justo frente a la cámara, él lo ve, pero cuando busca en el área, no encuentra absolutamente a nadie. A pesar de que este video fue compartido hace más de 16 años, esta espeluznante captura continúa como un misterio. Y es que la mayoría está de acuerdo en que es una grabación real, y lo que este hombre logró captar, es una auténtica aparición fantasmal del bosque. Este video se grabó en una gasolinera, en Estados Unidos, y existe una leyenda sobre este lugar, que ha perdurado por los últimos años, y es que un alma desdichada, la visita todas las noches, alrededor de las 3 de la madrugada. El autor del video, se propuso finalmente captarla en cámara, y para sorpresa de él, no falló, ya que exactamente a las 3 y 45 de la madrugada, apareció. Good morning, 3.45am. Es going to be weird and creepy, but it will happen. Just wait. I'm going to catch this weird, weird thing going on. Oh shit, there he is. There he fucking is, I told you. I told you. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.